Te fuiste a volar, caviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las alas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes Y que sepas y que entiendas que te quiero Y ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que si no hay por qué Música Te fuiste a volar, caviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Música Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las alas te he de cortar Música Para que, para que nunca me dejes Y que sepas y que entiendas que te quiero Y ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que si no hay por qué Música 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 Música